Mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera Tu vives bebiendo a las rocas, yo vivo en las rocas certeras Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera La mía se enciende con pandero en manos, Jesús y una reina valera Lo mío no pasa, estará siempre Empezó en enero hasta diciembre Cuenta la boqueta y todo lo que daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montaña Sigue tocando la manera de llenar ese vacío Pero consumiendo veneno Sigue diciendo que no hay nada de malo, no estás seguro Pero te tiene de bueno Junto a día y te amaneces hasta me tengo el control Aquí no cuivo en vigilia hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando en una escalera la que yo veo No hay Dios tan grande como tú Alabando a Jesús la luz que te alumbra Sube pa' que son temas en sombra En esta fiesta solo su nombre se nombra Suena el bandero con los metales Estos son los parineros, pentecostal Lo mío no pasa, estará siempre Empezó en enero hasta diciembre Cuenta la boqueta y todo lo que daña Suelta, suelta, suelta Cambia lo que atropella por lo que mueve montaña Oye, cualquier otra fiesta muy fácil se ataba Tan pronto se prende la luz En mi fiesta más fuerte, más fuerte se alaba la luz de nosotros Si nos buscamos dos o tres, en su nombre hay poder Aquí no cuivo en vigilia hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando en una escalera la que yo veo No hay Dios tan grande como tú Yo te invito a su casa, allí donde mejor se pasa Suelta la vida que te atrasa, la cruz abraza, en amor su mensaje se basa Es lo que permanece, lo del mundo pasa Oye, mi fiesta no es como la tuya, es diferente ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cristo vive! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no pasa Esta fiesta sigue para siempre Es para siempre Lo mío es locura para el que se pierde No, no, no pasa Empieza en enero hasta diciembre Es para siempre Aquí no fui mando y gila y no pienso moverme No, no, no pasa Ese amor que Dios solo puede dar No, no, no pasa Que no se acaba, que no se termina, que por siempre durará No, no, no pasa Antonio y yo con Alex Zurdo cantamos No, no, no pasa ¡Gracias por ver!